hola queridos míos todos qué tal amigos bueno queridos nuestros todos porque os queremos muchísimo verdad claro que sí a todos a todos y además como os agradecemos esos mensajes tan bonitos nos escribís constantemente y queremos agradeceros los de una forma muy especial con una tarjeta esas tarjetas de federación útiles para tantas cosas pop-up como ésta lo abrimos y abrimos a ver a la de una a la de dos a la de tres qué cosa más bonito habéis visto con ese relieve casi casi está saltando fuera de la tarjeta pues esta tarjeta pop-up es la que vais a guardar toda la vida tanto si el regalo os gusta como si no porque ya sabéis que a veces los regalos bueno si no nos gustan mucho los dejamos como aparcaditos y los pasamos a lo mejor a regalar la otra persona pero esto nunca jamás 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 esa tarjeta nunca la pasaréis a nadie porque os va a sorprender a vuestros amigos y la van a guardar como un tesoro pues ahora además silvia lo ideal es que la podemos utilizar por cualquier motivo claro claro para una celebración de bautizo una boda un cumpleaños un compromiso o incluso para dar ánimo a estas personas que estamos a veces un poquito así plof pues para subir la moral el mito abajo de moral tarjeta papa personalizada bueno posible vamos a empezar a describir los materiales muy bien vamos a recortar dos rectángulos de cartulina de dos colores diferentes el cual el grande van a ser 17 centímetros por 36 centímetros que serían 7 x 14 pulgadas y el interior que es el rosita son 16 centímetros por 35 centímetros que serían 6 pulgadas y media por 13 pulgadas y media aparte también con cartulina vamos a hacer la plantilla para las solapas interiores después aparte vamos a recortar ya los diferentes motivos en que vayamos a elegir como césped flores estrellas etcétera un lapicero unas tijeras cola blanca y ya opcional purpurina una flor y unas perlitas de pegar adhesivas pues esto es lo que vamos a necesitar vamos a empezar con el primer paso que sería cogemos nuestros dos rectángulos el exterior y el interior y que vamos a hacer vamos a redondear las esquinas pues esto es muy sencillo doblamos la cartulina por la mitad eso y para que queden ambas esquinas iguales la vamos a recortar a la vez simplemente la vamos a redondear nada más una buen pulso sí señor y dos ya la tenemos redondeada vamos a hacer exactamente lo mismo con la cartulina interior y el segundo ya tenemos vez como queda perfectamente encajado y tiene que quedar el interior más pequeñito que el otro vamos con el siguiente paso con la plantilla que yo os he mostrado antes vamos a hacer las solapas interiores eso es yo ayudándome con dos clips que me gusta mucho utilizar los clips es claro porque se queda fijada se queda fija la plantilla y no se me va bien pues ahora simplemente es muy fácil ya con nuestra plantilla que esto ya va a gusto puedes poner tres puedes poner más pues con el 5 las que tú quieras en este caso nosotros vamos a utilizar 5 solapas bueno vamos a empezar a dibujar como como en el que tenemos ya he hecho 5 quedaría una cosa así eso vamos a empezar a dibujarlas bien ya la tenemos aquí veis que con nuestra plantilla ya hemos creado las solapas vamos con el recorte cuidado aquí cuidado aquí porque no me recortes toda la solapa porque si no se convertiría solo en 1 2 3 4 entonces simplemente es hacemos el primer recorte hasta la línea hasta la primera línea ahí sin recortar esto es importante eso eso es hasta la línea hasta esta línea y nada repetimos la misma operación con las demás solapas y ya tenemos ya tenemos las solapitas hechas que vamos a hacer ahora doblarlas la abrimos lógicamente por la parte que está marcada con el lapicero no sino al revés entonces llevamos las solapas eso es veis que es automático según las vamos volteando ya se van quedando ya se van quedando los soportes eso es de las florecitas eso es o de las fotos o pequeñitas o de lo que queramos poner eso es eso es vamos volteándolo y ya está eso es súper fácil realmente aquí la imaginación pues va a volar como siempre veis mire ahí queda matizamos el doblez y veis mirad el efecto ya está ya está siguiente paso vamos a pegar esta capa de las solapas a lo que es la tarjeta principal que es la exterior nada aquí simplemente cogemos la cola eso cogemos la cola y a encolar aquí tenemos ya encoladito esto ojo no he hecho cuidado no echar el pegamento en la solapa en la solapa la que va a abrir sino en las interiores eso es tener mucho cuidado bueno lo pegamos lo centramos ahí está centrado y nada ahora esperar que se seque bien ya la tenemos seca veis que bien ha visto ya está sequita que vamos a hacer ahora a tratar las flores a preparar las flores para pegarlos aquí es muy fácil muy sencillo recordad lo que he mostrado al principio vamos a recortar lo que nosotros queramos flores estrellas incluso podemos pegar fotografías lo que queramos entonces nada esto es muy sencillo ya con las flores que ya hemos recortado ponemos un poquito de cola la unimos cogemos lo que os he dicho antes que era opcional estas perlitas que son adhesivas eso es la pegamos pegamos una cuatro en fin el efecto bueno pues aquí como el que veis aquí pues en este caso he puesto tres pero no importa podemos hacer lo que queramos que hemos hecho con las demás pues exactamente lo mismo pues con las estrellas y con él la purpurina opcional las hemos pegado que vamos a hacer ahora vamos a empezar vamos a hacer lo mismo con las demás aquí ya las tenemos recortadas todas y preparadas veis ya están preparadas todas y vamos a proceder a montarlas en la tarjeta claro yo voy a empezar a montar la principal lo que es la central la dejo aquí aparte y las hierbitas también eso es las hierbitas entonces que vamos a hacer que eran preciosas los tronquitos las hierbitas ay que bonito verdad vamos a pegar la flor en la parte de arriba del tallo le damos un toquecito de cola y pegamos la flor dejamos que se seque un poquito y esta flor es la que vamos a pegar aquí esta va a ser la flor central esta es bueno vamos a encolarla te lo sujeto? si un poquito por favor la encolamos así con mucho cuidado lo que es el tallo eso ya digo como es cola pura que no la vamos a a rendir con agua pues va a pegar va a pegar rápido relativamente rápido o sea no está rebajada con agua eso es como cuando hacemos el moch pot y todo esto ajá veis? ya está montadita que es lo que vamos a meter como esta es la que es un poquito más compleja eh eso es como la que es más compleja que tiene un poquito más de de rollo pues vamos a coger el césped y el césped lo que vamos a hacer es que lo vamos a pasar por detrás ay que gracioso lo pasamos por detrás entonces aquí simplemente le damos un toque interior al interior de la solapa y pegamos el césped lo centramos y ya está oye que rápido crecen las llaves en nuestras manualidades que vamos a hacer ahora con todos los tallos que aquí tenemos cortados vamos a hacer exactamente la misma operación con las demás solapas claro pues nada vamos a seguir ya con las demás solapas ves? ya se ha secado que vamos a hacer ahora tratar un poquito la parte de abajo esa vamos a coger el corazón ah calla calla es verdad pegamos y lo que sí que vamos a dejar lógicamente el espacio para escribir claro para escribir la dedicatoria ponemos el primer corazón aquí claro es verdad claro nos entusiasmamos poniendo adornos y donde escribimos luego claro ponemos el otro así con un poquito solapadito así mira que bonito y aquí vamos a dejar el espacio para escribir la dedicatoria o lo que queramos escribir bien aquí tenemos el solecito que lo vamos a pegar aquí en el cielo ponemos aquí un poquito eso es lo pegamos eso es aquí y ya tenemos montada vuestra tarjetita entonces si comparáis con la otra por ejemplo pues aquí le hemos puesto más estrellitas la hemos bordeado con unos puntitos esto ya es a gusto bien la parte exterior si la cierra silvia entonces cogeríamos por ejemplo la flor y la pondríamos aquí ¿que queréis bordearla con las perlitas adhesivas? la bordeamos sin problema que no queréis poner nada y simplemente dibujáis una greca lo que queráis pues ya la tenemos hecha la tarjetita entonces Silvia a ver voilà aquí tenemos las dos tarjetitas ya tenemos nuestras dos tarjetitas recordad que podéis personalizarla como queráis poner lo que queráis por ejemplo por ejemplo para un bebé ponéis en lugar de florecitas ponéis biberoncitos chupetes y puede quedar buenísimo o incluso para un cumpleaños en vez de poner flores ponéis fotos fotos chiquititas de las cabezas de todos muy bien muy bien muchas ideas aquí tenéis estas espectaculares tarjetas pop up que las disfrutéis y que nos mandéis muchos mensajes diciendo que os han gustado muchísimo que la compartáis con vuestros amigos ¿verdad Chema? claro que sí muchas gracias Chema y a vosotros como siempre abrazos muy muy fuertes y besitos chao chao